Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Mate Romero 345 Y el video de hoy se trata de la free extension Osea la estacion donde se fritan las alitas Y aca le tengo las imagenes Y aca se la orden Praticamente la hacen signo mas Ahí aparece el tipo de pollos Que hace ya esta, una alita Despues de hacer la cantidad de alitas Como la que muestra aca Despues de estas fritas Y las lleva a South Extension Praticamente se llamaban mucho Para publicar las estaciones Pero por lo menos no se publicaron Solo falta la de South Extension O la extension Y ya que Ya que publica en la oficia de lanzamiento Y bueno amigos, aca llega a Sevilla Si les gusto darle un like Comparte, suscríbete Y activa la campanita de las notificaciones Adios